En las instalaciones del Ministerio de la Defensa, el presidente Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con comandantes, directores y jefes de servicio del Ejército para tratar temas sobre la participación de la institución en sucesos relevantes que han ocurrido en el país. Entre los puntos abordados está la cooperación con la seguridad y los preparativos para la conmemoración el 30 de junio del Día del Ejército, fecha en la que también se llevan a cabo ascensos, indicó Manuel López Ambrosio, titular del Mindef. Por su parte, el gobernante refirió. El gobernante agregó, también les actualicé sobre las situaciones coyunturales que se registran en la nación, solicitándoles que se respeten los debidos procesos y el fortalecimiento de la institucionalidad de Guatemala. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.